El gobierno de Chile aseguró el viernes que las exportaciones locales están fluyendo con normalidad, tras encabezar una mesa de diálogo público-privada en la capital chilena para analizar el panorama de los envíos en medio del brote del nuevo coronavirus. El canciller en funciones chileno Rodrigo Yáñez precisó que monitorean especialmente el sector exportador frutícola, en particular las cerezas, porque van 1.600 contenedores en tránsito por mar hacia China. Esta es una situación de cuidado en la que estamos haciendo seguimiento desde una perspectiva multisectorial, pero también llamando a la calma en el sentido de que nuestras exportaciones están fluyendo adecuadamente, están en los canales de distribución. La cita a la que también asistieron el ministro de Hacienda en Funciones, Francisco Moreno, y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, entre otras autoridades de los gremios exportadores, tuvo por objetivo anticipar y paliar los posibles impactos económicos en el sector exportador por el nuevo coronavirus. Además, se trabaja para agilizar los trámites para redestinar productos a otros mercados y se evalúa la manera de donar partes de los cargamentos de fruta a los ciudadanos chinos, como una muestra de cooperación. La situación es de normalidad en el sentido de que nuestras exportaciones están fluyendo de manera más lenta. Sin embargo, los riesgos, y es lo que hemos discutido hoy, vamos a hacer todo lo posible para intentar mitigar esos riesgos de manera de poder redireccionar también nuestras exportaciones cuando ello sea posible y también gestionar a través de los servicios públicos, las medidas sanitarias, fitosanitarias o regulatorias que sean necesarias para poder redestinar nuestra oferta exportable. China es el principal socio comercial de Chile y primer destino para las exportaciones. En 2019, un 31.3% de los envíos locales se dirigieron al país asiático. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.